La placa del fórum, entrada de la bocana. Estas son unas tuberías que aspiran agua para la térmica, que se meten mal adentro. Tenemos una central de ciclo combinado al final. Las tres chimeneas, que cuando funcionan llueve lluvia ácida. Instalaciones viejas de la térmica, que teóricamente tienen que demoler. Y un montón de pisos en construcción. Esto sería el espacio reservado a pescadores, que, bueno, está vacío, parece que no tiene actividad. El varadero. Capitanía. Gasolinera. Y un puerto que, en noviembre del 2006, está prácticamente al 30-40% de su ocupación. Hay mucho espacio. Un nuevo barrio residencial de Badalona Mar. Y prácticamente todo el muelle de abrigo está vacío. Porque cuando entra levante, entra mucho mar. руco. Y un bello. El barrio residencial. Un saludo.